Y se creía que nosotros estábamos cerca del puesto de la gente del monte donde tenían para una cueva que no lo habíamos podido conseguir. Que allá era donde ellos tenían las armas. Entonces, Don Abad Turbay, no sé por qué resultó metido por la cueva, lo perseguieron tal vez para matarlo. Desde Bogotá o desde una... desde alguna ciudad. Y él se metió por ahí y consiguió tierras. Era el que mejor tierras tenía entre el monte. Todo eso estaba deshabitado. Guacamaya Gaitá era una cosa de comino y unas casas viejas en suelo de tierra o como fuera cayéndose. El puesto no todo es el mejor y hubo que arreglarlo y recibiéndolo a los del ejército ahí. Ese hubo que resuelven encima para tapar huecos y todo. Y hay una capillita que estaba cayéndose también al lado de nosotros. Y el agua era... Llevaba unos burlitos de agua en parte. Nosotros teníamos que ir hasta una cañada como de aquí próximamente, aquí al río Bolívar. para proveernos del agua y hacer como los jarrieros el almuerzo en un fogón de estas piedras como las turbas de la hoguera. Y hacerlos en un tierrero y la cocinita también cayendo en una cañada ya. No nos atacaron, pero nos tocaron comisiones muy fuertes. Porque vea, pasa esto. Nosotros cuando entramos ahí íbamos con los jarrieros llevando las provisiones de ropa, lo que nos dieron, dos o tres vestiditos. Y enseguida al estar allá en el propio monte, se nos acababan las pensiones, había que esperar otros dos o tres meses. Entonces había que rebuscar en nombre del gobierno del ganadito poquito que tenían para que nos vendieran una vaca o la arreglaran para vendernos o unos marranillos que tenían para ahí la gente. Y entonces, si una gallina no íbamos a comer, teníamos que llegar a comprarla, había gente que tenía gallinitas. Pero se vivía muy pobre, sin luz. El agua, los punticos que le llegaban para ahí, litros de agua. Eso tenía buena agua ya, pero teníamos que ir a una cañada como de aquí al río, a cargarle galones y a tener otros galones grandes. Una litrina que había sido donde estaba la cocina, que no fue muy mal hecha, una litrina, un coro, que llamaban litrina, un hueco cuadrado, donde ponían tablas, que era donde uno hacía las deposiciones. Muchas veces nos tocábamos a dejarlo ir al rastrojo, que ahí había rastrojo bajo, porque ir a eso como venía malo. Tuvimos muchos problemas, nos enfermamos mucho. Yo fui el de menos y me dio un paludismo crónico. Pero como la base, la inteligencia, la defensa la tiene uno, mi papá fue un patro macéutico, de pomadas, de porras que arreglaban ahí, con maceteros de esas antiguas. Me hablaba, nos mandaba, nos daba, nos daba, y yo fui donde un viejito, que te quedaba al tazar allá, le vi una cosita y poquitica de farmacia, cuatro cuestas. Y a mí me había llegado por telégrafo, que había tenido un telégrafo allá, un giro. Y en ese giro, fui y le compré un pote de Cholagoga y otro quinivel, y me lo fui tomando. Eso me contó un poquito. Y nosotros, nosotros, nos sustituimos allá un poquito, porque antes de salir para allá, nos pusieron cuanta cosa había. Y a ella, la plaga, eso abundaba. Y nosotros, no, ya, es que hubiéramos llevado cosas de vomigar y no, no, no valía. Teníamos que ponernos cuando teníamos pilas de lámparas. Mucha gente tenía que hacer la, la vuelta al pueblo, al cuñerito. Así que era chiquitico. Y yo, a lo oscuro, coger el uno, el de fe, ay, el otro, un pujil, digamos, la de dos. Tener la granaja aquí lista. Y listo. Y yo muchas veces, andando por allá con un muchacho, con otro, en la guardia que los daban, desde dos, tres, cuatro horas, alrededor, cuando vi una, una, una persona forastera. Y me le fui, y le dije, hombre, su cédula, eran pues ahí como las once horas a la noche. Hombre, no, yo ando huyendo, yo soy de los del monte. Yo soy de los del monte que, que, de mosca estampo aquí, porque sabe que, para hablar francamente al liberalismo, nos dijeron, tiras al monte. Dijo, yo también soy liberal. Y usted no tira la cédula, pero no usted va a dejar de él. Que si a usted lo detienen aquí, y lo mananazan, mientras que aguantea está el sargento Reyes, que se hizo matar un poco aquí, ya. Ustedes se deben fijar allá, en el charco, cuando vayamos otros para allá, las calaveras que hay, los hizo matar el sargento Reyes. Y uno es que, nosotros ya lo sabemos, nosotros no matamos el sargento porque no lo pudimos coger. Pero ese no, 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 no ha matado más de un compañero del monte. Dijo, entonces, esté ese callao, y que no lo vas a dejar de ser en tu fe, como anda aquí el sargento Mobollón, ni el cabo, ni el cabo, tal cosa. Tranquilo, piérdate, porque si lo detienen, y lo mandan a San Vicente del Gargüen, allá lo matan. Y nosotros nos dimos cuenta que esto es cirugía, yo estaba arreglado en eso cuando Pastrana fue a San Vicente, estábamos nosotros en el Ejército. La mamá de él trabajaba con los marines de doctor Marco Julio Marínez, el que murió aquí, estuvo mucho tiempo, murió aquí, como médico, y esos marines viejos de allá. Y entonces uno de ellos la embarazó en todo el año, la echó para afuera, le toman ya estas latiriendas con el embarazo. Entonces ella tenía, no sé si era, una familia en Génova, no sé si era tía o alguna cosa, se fue para allá con el embarazo, ya lo tuvo. Y después, se vino a estar los muchachos casi de los siete años, llegó a Puerto Rico en el Pedrito Marulanda, que venía y decía el papá de ella, hijo de Puerto Rico, Pedrito Marulanda, el correo de Puerto Rico, viejo, viejo. Y entonces resulta de que se instaló allá con ella. Entonces, el viejito se encarilló un poco, y me va a tener los graneritos y cafés. Entonces, el mercado, hombre, don Luis, ayúdeme a meter a este muchachito que va a cumplir los ocho años a la escuela. Mi papá en el tiempo fue concejal de Puerto Rico. Entonces, digo, no, cómo no, pero si no iba a hablar con el rector y ahí mismo lo ponía allá. Entonces, mi papá fue y les habló, este señor es muy pobre, este me lo hizo muy desválido, porque es lo que le pueda proteger. Yo ya que estoy trabajando, ese pobre señor que es el abuelo que está trabajando, la mamá, la mandaban embarazada para allá, y ahí lo tuve y lo acaban de quedar aquí. Yo, no, cómo no, lo matricularon. No dejaban entrar allá, sino de ocho años, y ocho años tenía yo. Él entró a primero y yo a primero. Entonces, había un negro de palacio, que era muy, hasta muy presumido, y vestía muy bien, de frán negro, camisa blanca fina, y zapatillas de charol, y corbatín, y el sombrero muy bien puesto, negro, esos extranjeros. En un cacho, casi de novillo, tenía el colgadero, para las cosas, entonces me decía, usted que está aquí más alquita, me le ponía y si sale usted al recreo, y yo tengo de horror, usted me le pone cuidado, que de pronto, esos muchachos me dan añan eso, o se roban eso. Y entonces, y otra cosa que le voy a advertirme, le decía a don José, vea, usted está aquí. De aquí a él estaba, a donde están los extranjeros, estos obstruables, ahí estaba el puquete del muchacho. Y ese muchacho es muy dejadito, no me dio presión a lesiones, y yo lo empujo, y le pego hasta que una va, y no hace caso. ¿Y ese muchacho quién era? Tiro fijo, el famoso tiro fijo. Y entonces, yo le decía a un bebé, maneje bien, que ese maestro tiene ganas de sacarlo, no lo empujó, porque es que lo va escribiendo, no le va a planar, y no vaya a comer poblaciones allá, y cosas que le vendieron en el recreo, o afuera, que ya la tiene pisada. Y lo vi uno comiendo, yo lo vi comiendo, estaba el maestro escribiendo en la tabla, y le dije, vas y le dijo al compañero, que le van a escurcar, preciso, ahí mismo le vino a escurcar. ¿Qué hizo las colaciones? Que yo me paro que lo doy comiendo, y yo, yo los toco menos comiendo, una que me regaló por el muchacho, en el recreo. Bueno, entonces, así se tramitó la cosa, y era el problema ahí, con el maestro.